Hola, mi nombre es Nathanael Cano y soy el Sharp Breaker de este mes, y me tienes que ir a conocer. Eres un pendejo que cree que tiene historia, o sea, crees que tu vida, cuando tienes... Güey, ese cabrón, el Evimin, solo tiene dos videos, y ese fue su primer video, güey. Bro, a ver, a ver, veámoslo, veámoslo. 19 años, no mames, es un güey de hermosillo, sonora, yo no sé qué tiene la gente de allá. La música de ahorita, que no tiene ningún contenido, ningún mensaje, no hay identidad. Cuando tenga 10 años de cantante, fíjate, no 30, y haya aportado algo al regional mexicano, me excito porque no ha aportado nada a la música. Quizá en Estados Unidos, yo no sé, qué tanto haya aportado, yo no sé. Pero aquí en México yo no escucho para nada a Nathanael Cano y... Entonces el güey dice, considero que en esta época ya no necesita ser talentoso para pegar. Y tiene un poco de razón, güey. Tú le pides a Nathanael que cante y te das un balazo. Pero siento que eso es tan pendejo. O sea, hay tantos cabrones que sí aplica eso, de que Lil Pump, Lil San... ¿Pero me compartes pantalla o qué pedo? Oh, sí, perdón, perdón. No, hermano, si quieres que me vaya, me voy. A la verga. De que Lil Pump, Lil San, un chingo de cabrones que no tienen ni idea de la música. Mínimo Nathanael toca todo, tiene de que su grupo hace... O sea, sí es un artista, güey. O sea, no es un random que empezó a hacer música porque sí. Te va a llevar tu chingada madre ya dentro de un pinche mes medio... Esto va a arder un chingo de gente, pero hasta le daría mucho más crédito a Nathanael Cano que a Yogi. ...año, ya nadie se va a acordar a la verga de ti. De hecho, cada que se acuerden de ti va a ser como... ¡Ay, chamaco pendejo que se puso a insultar a don Pepe Aguilar! Este hombre, que bueno, pues que se ha hecho internacionalmente famoso. Fíjense que hasta estaba yo bien, porque yo la verdad desconozco quién sea. La verdad no voy a mentir, pero... Le ha dado exactamente los corridos tumbados. Ahí sí te mamaste. A ver, pues Yogi... Chat, o sea, te puede gustar su música y así, pero él era youtuber antes. Natha empezó directamente haciendo música. Y porque le mamó a la música ella. Y sí, sé que Yogi tiene algunas canciones que hizo antes y de que durante la época de YouTube y todo eso. Pero le daría más crédito como artista a Nathanael Cano que a Yogi. ¡A la verga! ¡Qué pedo contigo! ¡A la verga! ¡Qué pedo! ¡Ajáre el pedo, güey! ¡Ajáre el pedo! ¡Los cuatrocientos discos del mismo género! ¡Oye, pero Nathanael Cano está muy cabrón! ¿Cómo te metes a los top globales de Spotify? ¡Ajá! ¿Y todos son de qué? Peso Pluma, Peso Pluma, Nathanael Cano, Región, Grupo Frontera, Junior H, Nathanael Cano, Peso Pluma, Peso Pluma. Te digo, el sonido ya tomó control. El sonido tomó todo el control del mundo. No, no, no. Está muy pasado de verga, güey. Pero es que la música siempre ha sido god. Lo único es que en México, que es el país de donde es el mismo Nathanael Cano, le hizo como un chico de promoción de odio al güey y lo intentaron de que tumbar. No, aparte, ¿sabes qué? ¿Sabes qué ya hace falta? Porque México, fuera de pedo, es el consumidor número uno de un chingo de mamadas. O sea, cualquier youtuber que tú veas de habla hispana, su público más grande va a ser de México, porque México es donde más puta gente hay, ¿sabes? Ajá. Entonces, cosas como de que Bad Bunny era el número uno, era porque, no mames, el 50% de los que veían Bad Bunny eran mexicanos, ¿sabes? Entonces, a mí sí me parece bien god que los propios mexicanos escuchen a mexicanos, güey. Fuera de pedo. Sí, pero siento que antes le dieron una fama de puto naco al Nathanael Cano, bien cabrón. Que, bueno, puedo decir que maybe sí se lo ganó por mamadas como lo de tirar hate a lo estúpido a artistas ya muy establecidos o lo del Rubius y todo ese rollo, pero siento que talento sí tiene. Y sí aportó un chingo a esto que la está rompiendo ahora. O sea, si tú eres ultra fan de peso pluma, siento que es un insulto tirarle mierda a Nathanael Cano, güey. O sea, estás muy, muy pendejo. Por mi primera vez en este premio, por mi primera vez aquí en Estados Unidos también. Y estás teniendo esto en puros 8000 de viejones, ¡sía! Nathanael Cano mejor que Yoji. No mames, güey, duérmate. Yo no dije que sea mejor. Yo no dije que Nathanael Cano sea mejor que Yoji. Yo digo que como artista le daría más credibilidad de artista a un cabrón como Nathanael Cano que empezó directamente haciendo música y que su carrera siempre ha sido de ser músico y de que desde el primer día lo hizo, que un cabrón que era youtuber y luego se hizo músico. O sea, puede que a mí me mame mucho más la música de Yoji y que hayan canciones de Yoji que me encanten y me gusten más. Pero yo nunca dije, ¡es mejor Yoji! ¡Es mejor Nathanael Cano que Yoji! No, yo digo que como artista le daría más credibilidad a Nathanael Cano porque el mínimo sí empezó como artista y siempre fue artista. Y Yoji se hizo artista cuando le fue bien en YouTube. Que es muy distinto. Es muy diferente. Pásenle clip. No mames, no le pasen clip al Yoji, güey. ¿Ahora qué? ¡Chill! No mames, ahora el Yoji lo ve y a toda la guanco. ¡No mames! Nos va a tachar. Los tachos así de mierdas. No nos van a invitar a los Grammys, güey. Ya no nos van a invitar a los Grammys. ¿Te imaginas? Le mandan mensaje al Pueblo. ¡No mames! ¡No mames! Que luego el Pueblo me escriba un mensaje y yo... Bueno, chicos, tengo que cerrar el stream. ¿Cuál Pueblo te manda mensajes? Te pasaste de verga, güey. Yoji me bloqueó. ¿Por qué no, Brinel Aricano? ¿Nathanael Cano? Sí. Hijo de... Es una estrella. Es una estrella, Natanael Cano. Es una estrella. Temazo y temazo. Nunca he dicho esto. Es la primera vez que lo voy a decir, pero... Para mí es el rey. El rey de México. El que abrió caminos. Nos abrió los maris para hacer nuestro cagadero nosotros. Para mí es como el Jay-Z y Kanye West de los corridos. El jefe. El jefe. Big Boss. Güey, estás bien basado. Big Boss. Muy bien. Nathana Montana. No sigan criticando. Muy bien. Nathana Kong. Y estás ya por sacar su... ¿Cuál es el nombre de su disco, güey? Aparte, no está bien curseado como todos los álbums del Nathanel Cano suenan como memes. Así de que Nathana Kong, emoji del gorila y luego Nathana Montana, emoji de embarazada, güey. Algo así. Siento que todo lo hace como él cagándose de risa de eso, ¿sabes? Como que siento que se le ocurrió un día así bien high. Y simplemente le dio risa y ya. ¿Cuál güey que me salió su disco de Nathana Montana? En Spotify le pusieron Nathana Montana y andaba bien agüitado el Nathana. Pues que sí. Real, su historia se pasan de verga, putos pendejos de Warner. Es que se le quita todo el chiste, qué estúpidos. Nathana Kong. Y siento que este álbum llega en un punto de tu carrera donde estás explorando... ...tu futuro, estás pisando escenarios nuevos, más grandes. ¿Qué significado tiene este álbum? ¿Tú crees que Bad Bunny le dio una carrera a Nathanel Cano? No. Ni de coña, ¿verdad? Siento que hay un chingo de gente que sí dice eso. Y yo también estoy en desacuerdo, la verdad. Siento que Bad Bunny le dio una carrera bien cabrona a estos güeyes con la de... Me quedo un por ciento. Esos cabrones tenían buenas rolas, pero esa fue la que los impulsó. Sí, ¿tú crees? ¿Eso es como se llama en Grupo Frontera? Ajá. Damn. Eso es para que vea así. Pero el Nathana, la canción que tiene con el Bad Bunny está muy vergas y así, pero no es muy popular. Ok. La del diablo. Sí, sí, siento que a la gente ni le gustó. Pero te digo que siento que ha habido un cambio muy drástico porque cuando yo llegué a México, hace dos años y pico, todo el mundo odiaba a Nathanel Cano. O sea, la gente es real, decía Nero, es un puto naco, la música del Nathana es de nacos. Literal, literal ocurrió lo mismo que Bad Bunny, literal. Ahorita nadie no odia a Bad Bunny, güey. Está cabrón ver a alguien que odia a Bad Bunny. Bueno, sí habrá el típico de no mames, música de nacos. Pero güey, en su época, cuando salió Bad Bunny, la gente decía de que no mames, puta música bien mierdosa, ese güey tiene peinado de concha. Ajá. Y cosas así, así, pero hateado así, cabrón. Es que a mí me da mucho cringe cuando la gente critica música que les gusta. O sea, siento que a un chingo de gente le gustaba, pero como era popular tirarle hate, le tiraban hate. Es como, no mames, hermano. Come on, bro. Qué cringe criticar algo y luego andar escuchándolo, güey. Como en el clip. Creo que ahora va a salir el clip del cabrón que dijo, escuchas a Nathan Elcano hablar y te quieres pegar un tiro. El de la cotorriza. Va a estar ahí de que, oh yeah, I love this shit. No, yo sí llegué a decir en su momento que su música, pero su plomo se me hacía bien mierdosa, güey, por su voz. En esa época de Bad Bunny, si estaba bien mierda, güey, ahora ya está God, pero antes, verga. Mira, Nene Green, gracias por los nueve meses. A mí Bad Bunny me daba un chingo de cringe hasta la canción de Chambea. O sea, en esa canción de Chambea, me seguía dando cringe cómo se veía, porque parecía como Baby Boss, pero alargado. Y luego la de Creepy Cush y todo. Toda esa puta época sí se me hizo bien mierdosa. Pero de ahí, creo que hubo un punto cuando sacó la canción de Amorfoda. O Amorfada, no me acuerdo cómo se llamaba. Güey, pero yo también decía eso. Que ahí para adelante sí fueron todos hits. Decía, los primeros temas del Bad Bunny estaban bien mierdosos. Pero, por ejemplo, pon este, güey, pon este. A ver. No, mami, su cabeza estaba bien rara, güey. Te digo, parecía como Baby Boss. Además, mata al Marshmello, güey. Es verdad. A ver, espérate, esto salió en cuando? Diciembre de 2016. ¿Cuándo salió la de Creepy Cush? Creepy Cush. No, mami, eso está muy verga. ¿De qué hablas? Toda la baby quiere en Cush, 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 Cush. No, bro. Yo me acuerdo que el de Creepy y sus amigos. Si sale esto en la radio, me daría vergüenza tener las ventanas abajo, güey. Real. Diría, Dios mío, qué puto oso. Nadie que se graduó de la secundaria, güey. A la verga. Sácame tu billetera, güey. ¿Te quieres medir la verga conmigo? A la verga, no mames. A ver, enséame tu cuenta de Pioneer, güey. No mames, güey. Jesús. Enséame tu cuenta de criptos, güey. A ver, ¿te quieres medir la verga conmigo? Dios, criptos a la verga, pero no mames. Ya ni vale nada, güey. A ver, espérate. Quiero terminar ese video. Güey, ¿dónde estábamos? Aquí, aquí. ¿Qué significa para ti este álbum? Pues significa una puerta que abrí hace tiempo y que con esto se cierra, ¿no? ¿Por qué? Un álbum que tenemos un año con él ahí guardado, literalmente. Tanto canónico. Ay, acáete a la verga, loco. Deja esa chingadera. No te va a llegar a ningún lado, pendejo. Póngase a estudiar a la verga. No mames, ese es el Junior Ocho. Es Nata diciéndole, ¿no? No me da vergüenza. No me da vergüenza. No me da vergüenza. Gracias por ver el video.